Para uno ser feliz, vamos a confiar en el Señor, porque uno solo no tiene todas las respuestas, ¿verdad? ¿Sabes que te necesito más que nunca? ¿Qué me enseñes a hacer mitad de la esposa, de la madre y de la hermana que eres? Quiero que siempre sepas todo lo que vales y cómo eres capaz de hacernos la vida más fácil a todos y mucho mejor a todos. Every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last and all the bridges and all the tents and all the crumble to the ground. I start digging tunnels to you now. ¡Regulario! Eh, mi José, no puedo creer que ya llegó el día. Hoy nos unimos ante Dios, aunque desde que te conocí, siento que estoy unido a ti. Nunca imaginé sentirme como me siento a tu lado. Me haces perder mi valor, me haces entender que nada es imposible y solo el hecho de tenerte me da seguridad. Te duele al altar, te amo, hasta el fin del mundo. Muy lindo. Y todo se transforma cuando uno escucha, y todo se transforma cuando uno confía, todo se transforma cuando uno se entrega. Y todo se transforma cuando uno escucha, todo se transforma cuando uno escucha, todo se transforma cuando uno escucha. Y ahora... Queremos ser felices, y tú nos propones que confiemos en ti. Yo, Paola, te recibo a ti, José, como esposa. Y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!